El marketing digital brinda varias opciones para llevar tu negocio a otro nivel, pero suele ocurrir que aunque las quieras implementar, no sabes por cuál empezar ni en qué orden aplicarlas. Muy seguramente esto te está ocurriendo, porque ahora muchos negocios ven la necesidad de digitalizarse, pero no saben por dónde arrancar. Bueno, mi nombre es Katia Aman, soy consultora de negocios y marketing digital y justamente hemos creado dentro de katiaaman.com un servicio justamente para ti, para solventar esta dificultad a través de la consultoría de negocios y marketing digital. La consultoría consiste en 12 sesiones, revisaremos toda la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Más posibilidades para que tu proyecto tenga muchos más éxitos. Así que no lo dudes más, entra a katiaaman.com slash consultorías y entérate en detalle de cómo podemos ayudarte a digitalizar tu negocio. Para contactar a nuestra socia llama al celular 098-7968-317. Te invitamos a conocer a Katia en katiaman.com y a seguirla también en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube.